Sigo sin falla ni una En mi combo no se resta, solo se suma Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party cambiamos al numa Sigo sin falla ni una En mi combo no se resta, solo se suma Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party cambiamos al numa Hey, hey, es por tu rimar por mayor el detal Esperando que ronque fulano de estar No tengo ni un peso pero como sea me la vivo Mi rey la pobreza es mental El mejor encima de nuestro mental Y también encima de tu prieta Sigo invito que tú vas a roncar Esta no es tu liga gran pendejo a grieta Hey, solo pienso en chavos porque la fama me ha salido ingrata Enmascarado ando con los piratas Vestido de rojo tú sabes carlata Si, no me brinco un chanteo ni aunque te mida cinco metros la pata Mapito respeta que a mi me respaldan todos los maleantes de sanguí corbata Hey, hey, salir chivato ni gasanovera Los foren los pilla arriba la lluvera La bestia el androide mi niño la fiera Prospeto desde que estaba en cantera Mi apellido debería ser hostado Porque todo lo que me cae en ratera esperando mi tiempo Pero camellando porque no le llega el gaso le espera Yo voy a hacer lo único que no falla ni un esquema La actualización yo les cambio el sistema El calentamiento global de la pussy de tu prieta y del ecosistema Los niggas falsos los tengo de mascota Pa' roncar de frente te faltan pelotas Tan arriba como mierda cuando flotas Soy Jordan cuando sin ver él ahora anota Se nota Vivir mi vida es tu sueño La chill con tu cara Le puse mi sello Diamante por fuera o se me quema el cuello El que tire lo pongo a bailar brasileño Cero raro, cero friend Tamo arriba, estamos tren Enfocando los de cien Es mi nene, fit y zen La breta tuya es mi fanática Yo la toco, se moja esa acuática No busco problemas Pero en la cazola se ha vuelto un poco problemática La historia será recordado en mi nombre Dios me perdone si no fui un buen hombre Que yo sacara a mi familia de pobre Aunque al final allá abajo a mi me la cubre Ni una, en mi combo no se resta Solo se suma, yeh Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party Cambiamos al mooma, yeh Yeh, sigo sin fallar ni una En mi combo no se resta Solo se suma Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party Cambiamos al mooma No, sin fallar ni una Viendo a los piratas queriendo atacharme la X Y sin la fortuna frío es como el Yeti El efectivo llega por el feti Vive roncando con baby ninguno de ustedes Aprietan porque ya les meti Si quiere pregunta como le ponía los ojos Parecía feti, guapo De la isla me dicen si quiere medirse de una cabeza Le llego a la cima por más que me pisen Viviendo la peli, atorpo mi diesel Rapido y furioso sin moto de diesel Yo voy a ser grande y así nos puspicien Porque con el poquito de apoyo que tengo Me levanto como los quise Con los mismos mantengo Yo también voy y vengo Estoy protegido por eso a los santos les rezo y los sueldo A diario estoy ando pero no dormido Ahora me la paso despierto Llamaron a todos los cabuzas en directo de USA Mirando pa'l puerto One, two, one, four, dame el fono micro Llego el fucking joven rapper volao' como un nitro Llego a los paris como mínimo son cinco sabes Pero conmigo sí, ay, sí, contigo no, ay, no Joven rapper pero si es trap yo me lo vuelvo un minor Chariz juntando puras veces ya parece psycho Le cogí la delantera aunque se piquen De manera que me quiten Si yo brito dime que me coge maico Una, no bajen pa' acá que si bajan menores se caen de una Me van a roncar a mí es que si rap yo desde la cuna De los free pa' los temas, de los paris cambiamos el moomba Yeah, yeah, no fallamos una No bajen pa' acá que si bajan menores se caen de una Me van a roncar a mí es que si rap yo desde la cuna De los free pa' los temas, de los paris cambiamos el moomba Yeah Ey, Nico, Lexi, Mux Yeah Ey, la legión No, el que no falla ni un esquema Yeah, te comentame papá Si Chari produce el tema tal etar El Wallans Toda la fucking isla Yanti El Islote Ey Ey The Wallans Yo soy Yanti, nico Ja, ja No hay quien llegue Ja, ja Un sprawl que te matricías Un sprawl que te matricías No hay quien llegue 2 verbos Gracias por ver el video.